Hola amigos de Expreso de la mañana, el día de hoy nos toca hacer el desayuno, así que yo creo que una buena opción siempre es un huevo, hay muchas formas que hacerlo. Y hoy vamos a cocinar un rico omelette con muchas verduras, así que pongan mucha atención. Ponemos el huevo, primero en un platito, vamos a revolver. Ponemos un poco de sal al gusto, revolvemos y después vamos a combinar en el sartén con las verduras de su preferencia. Yo escogí espinajas que me encantan, cebolla, pimiento morrón, también calabaza. Y ahí los sazonamos ahí en el sartén. Bueno, ya tenemos el sartén caliente con un poco de aceite, vamos a poner el huevo. Y después las verduras que ya previamente cociné con un poquito de aceite, sal, pimienta, todo así, y lo vamos a pasar junto con el huevo. Y aquí vamos a poner el huevo. Y voilà, tenemos nuestro omelette para un muy buen desayuno, ya nada más. Además de la verdura que quedó adentro del huevo, vamos a poner un poquito más aquí afuera. Para decorar. Y para desayunar mucha verdura, como debemos hacerlo todos los días. Ya está, vamos a decorar. Una naranjita del otro lado. Y un rico pan tostado. Así que bueno, aquí tenemos una opción más para el desayuno en expreso. Lo acompañamos con un juguito de naranja. Buen provecho y espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!